hola hola amigos como estamos día más por acá por minecraft hoy estoy acá en un servidor de mineverso, un servidor bastante bueno el día de hoy quiero grabar algunas partiditas a ver qué tal nos va aquí en skyward y nos va con el mapa, un poquitito difícil, no sé por resultar la situación se ven un minas, vamos a esperar un poquito, el juego empieza, aquí me hay que andar esperando que se viene, es una de las ventanas de este servidor una de las cosas que no me gusta es que a pesar de que estoy en una versión avanzada de minecraft sigue, persiste en la forma de pelear en esta antigua versión tienes que despejarte el dedo con el mouse para poder tener cierta ventaja a la hora de pelear porque ya sabía algo pasmadito, me puse esto, vamos a ocupar esto aquí, 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 aquí esto hay tres, esto hay cuatro, ocupamos el cuatro que bonito, bueno de momento vamos a esperar a tener una mejor arma ponemos bloques y por supuesto vamos aquí, donde está el enemigo, está ahí ahí y para acabar de joder, como toda la vida, el enemigo tiene, está full de equipaje y yo pues no tengo nada, aparte que unas boticas, un par de tonteritas me la voy a jugar un poquito, también logro llegar, logro llegar a cualquier vería que nos hagan un duro por medio, vamos a ponernos la pecherita, cambiamos esto algo rápido de diamante, esto, 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 tocamos algo rápido de diamante no ponemos esto, no ponemos esto, no ponemos esto no me caería nada mal, algo para atacar, simplemente sería muy feliz de tener un poco con que atacar, pero lastimosamente la suerte, la suerte de mi vida no tener nada para atacar esto ya es de toda la vida que ves, como estas Lisi hola te vas a morir, te vas a morir, si no tenes cuidado te vas a morir te vas a morir, te vas a morir, te vas a morir, te vas a morir en este momento Lisi sintió el miedo y fíjense que no tengo una cosa buena para atacar pero Lisi lo vamos a poner a cagarse hiciste buena pero no suficiente un bloquecito mas ahora Lisi como estas coño como te vas? todo bien? uuuh te estas quemando, no? uuuh 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 Primera partida ganada No fue nada malo Gracias chicos